hola chicos cómo están la magallanada x de ojo no hola chicos cómo están hoy les traigo la canción si van a que usa cd en sus finales suscríbete si eres nuevo con campanita así no te pierdes ninguno de mis vídeos sin nada más que decir comencemos saludos a leningo roblox en herlin cruz gottenwolf novix saludos también a bro en gust y tuvo trops majo hernández tvp mejor comentario en herlin cruz tenemos cosas en común como mi color favorito es el azul y el negro y el celeste y veo cd vigevani pero mi youtuber favorito es auron play un buen día people feeling like the light has just come we must never stop the way a 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 s a a a a Let's go back to when we were young For the animals we stand Let's go back to when trees were swung Kids across the land Savannah, I'm coming home Savannah, I'll never be in love Savannah, my beauty of the world Savannah, let's all take a ride Savannah, I'm coming home Savannah, I'll never be in love Savannah, my beauty of the world Savannah, let's all take a ride Savannah, I'm coming home Savannah, I'll never be in love Savannah 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 Savannah, I'm coming home vamos ¡Hola!